Arriba de un millón de personas llegaron a los diferentes destinos de sol y playa en todo el estado durante esta temporada vacacional, superando las cifras del año pasado durante el mismo periodo de azueto, confirmó el subsecretario de turismo Raúl Andrade. Pues tuvimos una ocupación muy buena, superando el 2012 y pues obviamente en esta temporada ya a partir de esta semana viene un poquito la disminución. En la zona sur del estado en concreto, los centros ahora sí que de sol y playa como Bacalar y Mahahual, tuvimos prácticamente un lleno total. Estamos arriba yo creo del millón de visitantes en todo el estado durante esta semana. Una cifra similar a la del... La verdad fueron las dos semanas muy buenas para Mahahual, fue magnífico. Bueno, pues tuvimos creo entre un 80 y un 90% de ocupación continuamente, hubo derramas los restauranteros que son los que más sufren a veces estas consecuencias de la crisis, pero estuvieron bien, pues debe ser una buena, cuando menos de un millón de pesos, un millón y medio de pesos, fue una buena derrama económica para lo pequeño que es Mahahual, ¿no? Considero que Quintana Roo se consolida en la preferencia del turismo nacional e internacional y qué mejor prueba que ir superando las estadísticas año con año, mismas que se intentarán mantener en las próximas semanas con diversas actividades como torneos de pesca deportiva que mantengan la afluencia de visitantes y que a su vez promuevan el destino turístico en donde se celebran. Para Notivisión, Alberto Echazarrete.